Creo que ha sido el peor partido de mi equipo, con diferencia. Cuando es una caricatura de tu equipo y no es tu equipo verdaderamente, pues bueno, pasan estas cosas. A seguir trabajando y no nos queda otra que a seguir peleando. Hemos perdido una gran oportunidad de ponernos arriba, de con los mejores, de estar arriba. Hoy hay muchísimas más cosas negativas del equipo que posituran. Bueno, prefiero hablar de mi equipo que del arbitraje. No quiero hablar más de los árbitros. Estoy en otro país y a lo mejor tengo que acostumbrarme a que aquí es algo diferente. Quitan falta todo lo que es un contacto, pero creo que tengo que acostumbrarme.